Teorías y aplicaciones prácticas de la inteligencia emocional. Introducción. Cuando llegamos a la vida adulta y nos incorporamos al mundo laboral, encontramos que las organizaciones realmente valoran la competencia emocional de los individuos. La inteligencia emocional marca la diferencia entre el éxito o el fracaso en la socialización y desarrollo de un individuo dentro de una organización. Esta inteligencia nos convierte en personas más adaptadas al entorno social, con relaciones de mayor calidad, más creativas y con mayor probabilidad de construir una vida adecuada y acorde a nuestros objetivos. Inteligencia emocional. Es la capacidad inherente al ser humano para poder reconocer emociones propias y ajenas, además de permitir manejar efectivamente las emociones en un contexto personal y social. Competencias de la inteligencia emocional. Podemos resaltar las siguientes. Conocimiento de las propias emociones, que nos permite identificar correctamente aquella emoción que se experimenta. Capacidad de gestión de las emociones personales, que nos permite adecuar la expresión emocional en función del momento, el contexto y la persona con la que tengamos la interacción. Capacidad de motivarse a uno mismo para poder regular las propias emociones. Reconocimiento de emociones ajenas, que implica ser sensible a las expresiones verbales y no verbales de los demás asociados a sus experiencias emocionales. Y finalmente, la gestión de las relaciones, que implica poder reconocer y establecer relaciones interpersonales adecuadas que no se encuentren afectadas por una expresión emocional. Las emociones. Las emociones son reacciones biológicas que preparan al cuerpo para adaptarse a cualquier situación. Estos son fenómenos de corta duración relacionados con los sentimientos, estimulación, intención y expresión, que ayudan a adaptarnos a las oportunidades que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida. Una vez estimuladas, las emociones generan sentimientos, activan al cuerpo para la acción, generan estados motivacionales y producen expresiones faciales reconocibles. Niveles de la emoción. Nuestras experiencias emocionales tienen niveles fisiológicos, cognitivos y conductuales. Los niveles fisiológicos corresponden a todas aquellas manifestaciones propias de nuestro organismo, como por ejemplo, sudoración palmar, aceleración del ritmo cardíaco, rubor facial, temblor corporal. Nivel cognitivo, que corresponde a todos aquellos pensamientos, ideas, creencias, juicios o valoraciones que determinan una emoción. Y un nivel conductual que corresponde a la expresión visible a consecuencia de una emoción. Por ejemplo, golpear, correr, huir, comerse las uñas, entre otras conductas que son observables, medibles y que se pueden identificar en un espacio determinado a consecuencia de una emoción. Emociones básicas. Decimos que una emoción es básica cuando ésta es innata, es decir, no ha sido aprendida a través de la experiencia o la socialización. Surgen de las mismas circunstancias para todos los individuos. Por ejemplo, todas las situaciones de peligro generan una emoción de miedo, sin importar la edad, género o cultura. Estas son innatas y surgen de la misma circunstancia para todos. Las emociones básicas se expresan de manera única y distintiva, es decir, tienen expresiones faciales universales. Todas las personas realizan la misma expresión facial frente a una emoción de asco, de igual forma, frente a una emoción de ira. Estas son universales, independientemente de las características socioculturales. De igual forma, una emoción básica es aquella que evoca una pauta de respuesta fisiológica distintiva y sumamente fácil de predecir. Porque estas respuestas fisiológicas preparan al organismo para adaptarse a la situación que han identificado. Sea una situación de peligro, sea una situación de pérdida de un objeto valioso o la intención de alejarse de algo que pueda generar un daño a nuestra salud física o mental. Podemos identificar como emociones básicas al temor o también llamado miedo, enojo o ira, asco o aversión, tristeza, alegría y sorpresa. Todas estas emociones tienen características innatas, universales y expresiones faciales que corresponden única y exclusivamente a estas experiencias emocionales. Función social de las emociones. Nuestras emociones cumplen funciones específicas de adaptación y supervivencia. Estas comunican nuestros sentimientos a los demás, influyen en la interacción de los demás con nosotros, invitan y facilitan a la interacción social y también crean, mantienen y disuelven las relaciones. Función adaptativa de las emociones. Veremos en el siguiente cuadro todas aquellas situaciones que generan una experiencia emocional, también la relación con la conducta observable y la función adaptativa que cumple. Por ejemplo, la emoción de miedo es aquella que se genera frente a una situación de amenaza identificada. La conducta emocional distintiva es correr con la función de proteger la integridad personal. La emoción de enojo se desencadena frente a la identificación de un estímulo de obstáculo, cuya conducta emocional distintiva es golpear o morder, con la finalidad de destruir el obstáculo. La emoción de alegría se identifica frente a una situación, por ejemplo, de pareja potencial, cuya conducta emocional corresponde al cortejo. La función emocional adaptativa es de reproducción, que garantiza la supervivencia de la especie. La emoción de tristeza se desencadena frente al estímulo de pérdida de algo valioso. La conducta emocional característica es el llanto que genera la invocación al ambiente social para obtener ayuda. La función adaptativa de la emoción es lograr la reunión social. La emoción de asco se desencadena frente a una situación de objeto desagradable identificado. La conducta emocional es rechazar, devolver, hacerse a un lado o vomitar. La función adaptativa de esta emoción es rechazar todo aquello que pueda poner en peligro nuestra salud. La emoción de sorpresa se desencadena frente a una situación o estímulo novedoso. La conducta emocional es de estar alerta o detenerse para identificar la situación. La función social es orientarse hacia el elemento de novedad. Identificando las emociones A continuación te invito a desarrollar el siguiente cuadro SPEC que consiste en identificar situaciones, pensamientos, emociones y conductas. Pensemos en situaciones que nos han generado experiencias emocionales intensas. Describamos la situación Describamos qué hemos pensado en ese momento Qué emoción hemos sentido Y cómo hemos reaccionado Para poder completar este cuadro es importante realizarnos estas preguntas ¿Qué emociones identificas con más frecuencia? ¿Y cómo actúas cuando experimentas esa emoción? Estas respuestas te ayudarán a completar tu propio cuadro SPEC Regulación emocional La regulación emocional es un conjunto de procesos conscientes que permiten al ser humano controlar, evaluar y modificar las reacciones emocionales para poder lograr un objetivo Regulación emocional Algunas de las características de las personas con regulación emocional son las siguientes Logran una búsqueda de apoyo social Procesan las emociones de manera correcta Es decir, toman conciencia de sus emociones Aceptan las emociones que experimentan Logran hacer una revaluación o una desdramatización Es decir, le asignan un significado no emocional a su experiencia emotiva Realizan una habitación cognitiva Es decir, tratan de pensar en otra cosa Aquello que no le genere experiencias emocionales intensas De igual forma, realizan evitaciones emocionales Que está relacionado a evitar espacios o situaciones que puedan desencadenar emociones negativas Y procuran una ventilación emocional Es decir, canalizar las emociones de tal forma que no nos genere una acumulación emocional Aprendizaje emocional Aprendizaje emocional Para lograr la regulación emocional es importante aprender acerca de nuestras emociones Para ello mencionaremos algunos elementos importantes para aprender Primero, reconocer nuestras propias emociones Segundo, no resistirse a las experiencias emocionales porque estas son inevitables Tercero, etiquetarlas correctamente Identificar las características, las vivencias y la nominación correcta a la experiencia emocional Cuarto, evaluar si nuestra emoción es adaptativa o desadaptativa Quinto, comprender la necesidad que se encuentra detrás de esa emoción Es decir, cuál es la situación que genera esta emoción Sexto, expresar aquello que la emoción nos dice Y finalmente, revisar qué estrategias de regulación emocional tenemos Para poder encaminarnos a mejorar nuestras estrategias reguladoras De la teoría a la práctica La inteligencia emocional es una capacidad inherente al ser humano Sin embargo, esta puede desarrollarse de tal forma que podamos destacar Por la habilidad para controlar nuestras emociones y las emociones ajenas Ante ello, planteamos la siguiente pregunta ¿De qué manera se podría desarrollar la inteligencia emocional desde la infancia? ¿Qué estrategias propondrías? Te invito a responder a las preguntas Conclusiones La inteligencia emocional es la capacidad inherente al ser humano Para reconocer y manejar efectivamente emociones propias y ajenas Dentro de un contexto social Las emociones son aquellas reacciones espontáneas, biológicas, de corta duración Que preparan a nuestro cuerpo para adaptarse a la situación identificada Nuestras emociones tienen un componente cognitivo, fisiológico y conductual La capacidad de regulación emocional incluye un conjunto de procesos conscientes Que nos permitirán controlar, evaluar y modificar nuestras reacciones emocionales Quede院 de la vida en la kindness Oye, una ciertaία fondo La capacidad de control Herschel, la capacidad de control Y la capacidad de control Más información Aboz wound